Hoy es mi cumpleaños, 5 de noviembre. Nací en 1913. Soy británica, una gran actriz. ¿Quién soy? Vivian Leigh. Seguro que me conoces de lo que el viento se llevó. Un tranvía llamado Deseo. Pero hice teatro, mucho teatro. Empecé haciendo teatro en Inglaterra y después me pasé al cine. Las primeras películas son bastante difíciles de encontrar por no decir imposibles, pero un yankee en Oxford o una terra en llamas sí que se pueden ver. Ahí por cierto trabajé con mi marido Laurence Olivier y después nos fuimos a Estados Unidos donde hice lo que el viento se llevó, mi primer Oscar. Después seguí trabajando en cine y en teatro, haciendo Shakespeare junto a Laurence Olivier. Y de películas podéis verme en Lady Hamilton, en Anacademia o en el puente de Waterloo. ¿Qué otra obra de teatro os puedo decir? Antígona, esa tragedia. Me encanta. Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Ahí fue muy duro para mí. La película también, pero gané el Oscar. Yo ahí no estaba muy bien y acabé divorciándome de Maribyr. Pero sí que trabajando en teatro, sobre todo haciendo comedias. Es muy difícil hacer reír. Me encanta buscar personajes muy diferentes. Bueno, ahí hice alguna película más. Hice El barco de los locos y La primavera romana de la señora Stone. Hasta que finalmente en 1967 fallecí. Si os ha gustado espero que veáis mis películas. Me comentéis qué tal. ¡Gracias!